señores estamos en la del 65 yendo hacia el norte aquí en el 65 sobre la 205 en el área de construcción un gran accidente señores no sé si ustedes pueden ver ahí mira cómo quedó ese camión de lado a lado parece que hubieron muertos un gran accidente que hubo aquí señores hay que tener mucho cuidado señores no hay que atravesarse a los camiones por favor no se le atravesen a los camiones que por eso mismo es que tenemos esos accidentes tan feos como ustedes pueden ver ahorita voy a pasar cerca donde está el camión parece que arrolló un carro que se le pasó enfrente y por esquivarlo el señor parece que quedó volteado ahí está miren señores miren esta cosa tan fea miren cómo quedó este camión señores miren hay que tener mucho cuidado señores hay que tener cuidado con esto hubieron varios involucrados todo fue por un carro que se les metió al frente hay que tener mucho cuidado señores no hay que cortar a los camiones cuidado por ahí y cuídense mucho y saludo a todos los camioneros que jalan hierro de allá de indiana de northwest indiana arriba y cuidado señores junto a todos estos camiones el boca y le changesteré en t З if mi hemos creionado hacer lo que no los camiones así que no lo han refuse desde aquí creo que hoy